Bueno, pues, como le decíamos al principio del programa y como lo hemos venido haciendo los últimos días, tratando de analizar cuál es la situación en San José del Cabo, los amigos de Cabo San Lucas ya tuvieron su tiempo cuando el par vial, te acuerdas, que también la sufrieron, pues ahora les toca sufrir a los de San José del Cabo, que no solamente por eso, sino por otras cosas más, nos está lloviendo sobre mojado en muchos sentidos aquí en la cabecera municipal. Yo agradezco al señor José Luis Escalera Morfín, quien es el secretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte de Baja California Sur y quien tiene la responsabilidad de esta obra de 32 millones de pesos que ya inició. Bueno, se anunció por ahí un 13 de mayo, José Luis, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes, secretario. ¿Cómo estás? Buenas tardes, señor Cigaredo. A sus órdenes, un gusto saludarle a usted y a su amable radioescucho. Esta obra se anunció, estuvo aquí el gobernador, el presidente municipal, fue en un, si no mal recuerdo, un sábado 13 de mayo, ¿no? Correcto. ¿Y cuándo iniciaron realmente los trabajos? Se hablaba de que son seis meses, con un costo de 32 millones. Me imagino que todos los procedimientos se realizaron. ¿Hubo una licitación para la constructora? ¿Cómo fue toda esta mecánica y el proceso? Efectivamente, señor Cigaredo, pues cuando fue el señor gobernador a dar el inicio de obra, ya íbamos muy avanzados en la parte de los procesos de visitación. A la siguiente semana se tenía ya el fallo del que el señor gobernador lo anunció, y es así que iniciamos la obra a la semana siguiente. Y efectivamente, como usted lo comenta, es una obra que está considerada para culminar en seis meses, es decir, para el mes de diciembre. O sea, ¿iniciaron cuándo? En junio, en los últimos, en los primeros días de junio. O sea que estamos hablando de julio, agosto, septiembre, octubre, para noviembre, finales de noviembre deberá estar concluida. ¿Es así? En diciembre, señor Cigaredo, estamos considerando para terminar en el mes de diciembre, los primeros, la primera quincena del mes de diciembre. Ahora, pues mucha gente que, yo me encuentro entre ellos que no conocemos de tiempos y plazos, pues vemos, hay una zanja gigantesca que está bordeada por un perímetro de madera, de triplais, pero el que se asoma desde el kiosco, pues ve que es una zanja gigantesca, y cualquiera dice, hijo, esto no lo van a terminar en seis meses. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Se va a hacer un saneamiento de todo lo que es la tubería? ¿O cuál es el planeación? ¿Cuál es el plan? Permítame comentarle. Efectivamente, lo que hicimos fue, esa madera que usted le llama estapear, así la conocemos, técnicamente, que es resguardar precisamente los trabajos y separar los trabajos de obra del resto de la gente para que pudieran por ahí circular sin ningún problema y que quede perfectamente aislada y protegida los trabajos que se realizan. Señor Figueroa, le comento, fíjese que en los primeros días lo que hicimos fue demoler todo ese piso de concreto que existía, que era, hay que decirlo, piso de concreto que tenía una gran resistencia y que estuvimos haciéndolo con martillo hidráulico, incluso, y levantamos y ya se retiró toda esa capa. Bueno, quiero comentarle que vamos conforme al programa, este, es importante que los radioescuchas sepan que vamos conforme al programa, efectivamente, así está considerado, y ahorita lo que estamos haciendo, estamos tratando todas las terracerías, al final lo que vamos a ver es una plancha terminada con un material muy bonito, que es una piedra, pero que la resistencia y la durabilidad y la calidad de esa colocación de piedra va a depender mucho del tratamiento que le estamos dando hoy en día a las terracerías. Definimos los niveles de las rasantes, vamos a colocar una base hidráulica, después impregnaremos, tiraremos una base pequeñita de concreto y sobre eso ya colocamos el recinto y la piedra. La colocación, le quiero decir que es más, mucho más rápida, debido a los trabajos que estamos haciendo, que son todo el movimiento de terracerías, es el trabajo que nos lleva un poquito más de tiempo. Pero están cambiando la, perdón que me interrumpa, ¿están cambiando la tubería o qué es lo que están haciendo tan profundo? No hay nada, hay de tuberías que en la parte esta estamos moviendo, solamente se está, insisto, moviendo y tratando toda la tracería. ¿Por qué tan profundo entonces? Porque, les repito, hay una parte, recordarán que también estaba el Teatro al Aire Libre, que el Teatro al Aire Libre tenía en la parte de abajo unos baños y unos camerinos, esas partes también las estamos tratando simultáneamente, se demolió esa parte y vamos a hacer un nuevo Teatro al Aire Libre. Pero aquí lo importante, si me lo permite, es precisamente del trabajo, del buen trabajo y la calidad que se ve en las terracerías, dependerá por supuesto la durabilidad y la calidad del piso o el recubrimiento final que tendrá la plaza. Pero sí, quiero reiterarle que vamos conforme al programa, dividimos, como ustedes lo pueden ver, las zonas en trabajo y le estamos dando prioridad a esa parte que está, digamos, frente a Palacio Municipal, para que quede concluida esa parte, por lo menos en el mes de septiembre. Y entonces es la primera etapa, ¿no? Todo lo que es la demolición y después ya viene la piedra, ¿es un piso de piedra el que se va a poner? Es un piso de piedra que se llama recinto. Y después de eso, si se fija, el tapial llega como hasta la parte a la mitad, haríamos después la parte posterior que, digamos, es frente a la catedral, la que también estaríamos trabajando para no afectar toda la zona y, pues, irnos por partes, fue lo que decidimos hacerlo en tres etapas, digamos, pero que esas tres etapas estarán concluidas para el mes de diciembre. Bueno, entonces ahí está el compromiso para todos los vecinos de esta zona, restaurantes, tiendas, galerías, todos los que están en este lugar, que están preocupados y con justa razón porque también viene la obra de Furnatur. ¿Esto se traslapa con ustedes de alguna manera o no tiene nada que ver o están coordinando, pues, los trabajos para afectar lo menos posible? No, son acciones totalmente distintas, pero sí hemos estado, sé que Furnatur está coordinándose con Sector, el gobierno del estado, para tener, pues, un trabajo de alguna manera coordinado. Y permítame destacar, si me da la oportunidad, señor Figueredo, que el hecho de esta colocación de tapial, si lo hicimos precisamente dejando un acceso para que, de alguna manera, pues, los propios negocios sigan teniendo ahí su afluencia de clientes. Es decir, hemos estado trabajando, pero dejándole siempre, tratando de respetar el acceso hacia los comercios que ahí se encuentran. ¿Ustedes tienen que ver en alguna otra obra en el centro de San José del Cabo? Me refiero a teatro, etcétera, o es exclusivamente esta, en particular, la de la plaza? No, exclusivamente traemos la responsabilidad de esta plaza y lo vamos a cumplir, como es un compromiso del señor gobernador, en tiempo y forma. Perfecto, yo le agradezco mucho, secretario, por esta información. Y, sobre todo, pues, a los que tenían alguna duda, pues, yo creo que con esta explicación ya podrán hacer sus planes y estar tranquilos de que para la primera quincena, antes de que termine la primera quincena de diciembre, ya estará concluida al 100% esta plaza. Así es, señor Figueredo, es un compromiso y lo estamos trabajando sobre ello y, le repito, vamos trabajando conforme al calendario. Y, por último, si nos permite también poderle decir a los propios comerciantes, a la ciudadanía, pues, cualquier obra genera molestias, estamos tratando de hacerlas menos posible, pero al final ustedes van a ver que todo este esfuerzo valió la pena porque va a dar otra visión de la propia plaza y, seguramente, eso propiciará también unos nuevos clientes y mayor venta. Ya imagino que están contemplados los árboles estos que se ven en la maqueta o, por lo menos, en el render que está expuesto ahí. ¿Son ficus o qué árboles son? Mire, hay dos tipos de, digamos, algunos materiales, algunos arboleados muy endémicos de la zona y estamos tratando de combinar con otro tipo de arbolado que, efectivamente, tenga un follaje más cerrado que propicie sombra. Tenemos que encontrar ese balance y equilibrio entre lo tradicional de la zona, pero sí generar estos espacios de sombra para que sean lugares de mayor... que nos den ese espacio para podernos resguardar del sol. Para los que piensan que podría haber una fuente en el futuro, de momento no hay nada planeado en cuanto a fuentes y el arco será nomás una sola sección que permanezca ahí, ¿no? Así es. Si don Fuentes no va a haber, es importante destacarlo. Muy bien. Pues gracias, gracias, secretario, que le vaya muy bien. A sus órdenes, igualmente a usted y un saludo a todos los auditorios. Hasta pronto. Hasta luego, que le vienes. Es el secretario de Planeación Urbana e Infraestructura y Transporte de Baja California Sur. ¡Gracias! ¡Gracias!